Oblitas no lo quería, la federación no lo quería Ahora que ya pasó todo el asunto, ambos se pusieron de acuerdo y dijeron lo siguiente Reynoso, te vas Gente como estamos, esto es, soy hincha de Perú Como acabo de mencionar, Juan Reynoso ahora realmente está en la cuerda floja Porque el asunto es el siguiente Ya Oblitas, cansado de todo lo que están diciendo Cansado de todo, el acoso por el tema de que si es que se va Reynoso o no se va Ya fue claro y lo hizo público Junto con la federación peruana acordaron en cesar al entrenador peruano Así es, falta muy poco para que Juan Reynoso se vaya de la selección peruana Y estos detalles tal parece que si son realmente verdaderos Y lo comentaremos en este instante Así que te invitamos a seguir en este canal No sin ganas de invitarte a que te suscribas Esto es, soy hincha de Perú Vamos con el video Como mencioné hace ya buen tiempo, Juan Reynoso está en la cuerda floja De hecho, aparte de él, uno de los señalados era Oblitas Porque sabemos que él es parte de este equipo Que intenta llegar a que Perú vaya a la Copa del Mundo Sabemos que Oblitas fue parte de los que aprobaron la llegada de Juan Reynoso en su momento Y ahora el director general de la federación peruana de fútbol Ya se puso de acuerdo con los demás dirigentes y directivos para que Juan Reynoso quede fuera de la federación Ella habló con los medios de comunicación mencionando de que Reynoso debe irse Porque ya con lo que está pasando Con la situación insostenible en las eliminatorias Ya era obvio lo que iba a pasar Reynoso oficialmente para el equipo de la federación peruana Ya no es entrenador Y se está negociando la salida Vamos con las declaraciones Oblitas que ha dado a diferentes medios de comunicación Juan Carlos Lo único que les puedo decir es que he hablado con Juan Nada más, es lo único que les puedo decir Hemos tenido una reunión en la mañana Y muy bien, una reunión cordial Y la decisión, bueno, se tomará acá en el director Nada más ¿Va el área legal ahora todo? Bueno, tiene que conversar, tiene que conversar ¿Ya? Muchas gracias No, no, eso no ha hablado Yo cosas de finanzas no hago ¿Usted cómo está personalmente, Juan Carlos? ¿Cómo está personalmente? Está tranquilo ¿Usted cómo está personalmente? Mortificado, nada más Una situación que nadie lo esperaba tampoco, ¿no? Nadie lo esperaba Los dejo, los dejo Ya, gracias Hace minutos hemos podido confirmar información Con el directorio de la Federación Peruana de Fútbol Y estamos en condiciones de afirmar y señalar Que a Juan Reynoso ya se le informó Que no continuará como técnico de la selección La persona encargada de señalar esta decisión Fue Juan Carlos Oblitas Y finalmente ya tendrán que reunirse las partes legales Para cerrar el vínculo Para que se inicie la desvinculación Pero, como digo, ya hemos podido confirmar Con fuentes del directorio de la Federación Que ya se le informó a Juan Reynoso La decisión de no continuar en el cargo La persona encargada de esta decisión Fue Juan Carlos Oblitas Ok, entonces Hasta ahí Todavía El técnico de la selección Es Juan Reynoso Se le ha comunicado La decisión de no continuar con él Hace falta todavía A diferencia de ayer Sí, claro, claro, claro La actualización es Que ya le informaron Al técnico de la selección No es que lo han llamado Para preguntarle si va a renunciar Le han dicho Es lo que nos cuenta Kevin Pacheco No es que le han preguntado Si va a renunciar o no Lo que le han dicho es Ya no continuamos contigo Ahora pasará la parte legal El tema de resolver El aspecto del contrato A partir de ahí Ya viene a ser trabajo Del área legal de la Federación Y, por supuesto De quienes ven el tema de Juan Reynoso También desde la parte legal Lo que quiero agregar Y puntualizar también Es que la decisión Ha sido De Juan Carlos Oblitas En primera instancia De no continuar Con Juan Reynoso Y luego ha sido ratificada Por los 11 miembros Del director de la Federación Por los 11 integrantes Kevin Kevin, tú Bueno, informábamos en RPP El día que termina el partido La noche La madrugada incluso Ya luego del partido contra Venezuela Que se había tomado esa decisión Que el directorio iba a aceptar La decisión de Juan Carlos Oblitas Desde allí hasta hoy Se le Digamos Quiero saber básicamente Si es la primera vez Que se contactan directamente Con Juan Reynoso Por este tema ¿Es la primera comunicación Que tienen con él? Sí ha existido Es la primera comunicación Ya de forma Tras lo que ha sido el partido Porque en su momento Juan Reynoso Recuerdan que señaló Que no había existido comunicación Postpartido Que se había visto Con Juan Carlos Oblitas Antes del partido Luego del encuentro Pero hoy Tenemos la información Desde el directorio De la federación Que esta situación Ya se ha dado Ya hubo una comunicación Y la persona encargada De señalar esto Fue Juan Carlos Oblitas De aquí en más Habrán Se van a dividir funciones A lo que voy Es que el área legal Evidentemente Va a encargarse De lo que será La desvinculación Del contrato Acordar con el abogado Los términos Y condiciones Y Juan Carlos Oblitas Mirará Y será la persona encargada De encontrar El reemplazante De Juan Reynoso En el puesto Lo que sí es bueno Precisar Como información Es que José Guillermo del Solar No será el técnico Para marzo Hay una posición Conversada Dialogada De tener técnico Para marzo Para los amistosos En Europa Porque de alguna manera No quieren desenfocar El trabajo Que hace José Guillermo del Solar A nivel de menores Y si bien Va a dirigir La Sub-23 En enero Fue porque Básicamente Nadie quería Hacerse cargo De esa categoría Pero para Para marzo La posición Más allá De que se pudo evaluar En las últimas horas Finalmente es Que haya nuevo Como mencionan También en otros Medios periodísticos También otros Periodistas deportivos La decisión De toda la edad deportiva De la Federación Peruana De Fútbol Ya estaba tomada Hace unos dos días Juan Reynoso Ya sabía que No querían que siga Lo único novedoso En todo esto Porque mucha gente Podrá estar diciendo De que si Ya van días Y que dicen Que ya no sigue Y que ya no sigue Y bla 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 Como mencioné Lo único novedoso Es que ya se está Negociando formalmente La salida Con el representante Matías Pariña Quien había mencionado Hace ya Unos días Nada más Por no decir Melos de un día Algunas declaraciones En las que mencionaba Que Reynoso Va a seguir Que no se bajan Del barco Y que incluso se habla De una posible campaña En contra Del entrenador Peruano Cuando se firme Este tema Del contrato Presión se podrá hablar Que es oficial La salida De Juan Reynoso O sea Que hasta que no haya Un acuerdo formal Con la firma Del representante Y de Oblitas Todavía no hay una salida Segura de Juan Reynoso Pero Oblitas Y toda la gente De la federación Ya se cansaron de él Y de alguna manera Ya están viendo La forma De que Se pueda llegar A un acuerdo Porque sabemos Que hay una cláusula Muy fuerte Con respecto A Juan Reynoso 2.5 millones De dólares Separan a Juan Reynoso Del despido Es algo que Todos los peruanos Quieren Y aquí nos ponemos A pensar Que caro Termino saliendo El plan barato Porque recordemos Que Agustín Lozano No que quedó Con Gareca Por un tema Económico Habían quedado En desacuerdo Por el bajón De sueldo Y además Por no querer invertir En infraestructura Y en jóvenes Y ahora Tiene una deuda De 2.5 millones En caso Quieran votar A Juan Reynoso Es increíble Como lo barato Termina saliendo caro Esta es la información Que se tiene Ahora si Están verdaderamente Negociando Esto en el sumo Está cantado Así que Estos días Van a ser cruciales Y a Reynoso Los haremos muy pronto Te dejamos Con lo que comentó Su representante Con el tema De que Si es que se quedaba O no Y es que por el momento No se quieren bajar Del barco Esto es Hoy Hinchas de Perú Regresamos con más videos Usted me indica Realmente no nos comunicaron Como les decía La decisión de pedirlo Juan fue muy claro Y contundente Y nosotros Hemos sido claros Y contundentes En que No hay ninguna posibilidad Porque así lo entendemos Que es lo mejor Para Para Selección Y para El fútbol peruano Juan está convencido Del trabajo Que está haciendo A todo nivel Este Y básicamente Le manifestamos Que no hay intención De De abandonar El proyecto Y el proceso En esta instancia Y ahora Será La federación La que tiene que hacer Una evaluación interna Profunda Y tomar una decisión Y comunicarla De la manera Que corresponde Y yo creo que Hay una campaña De prestigio clara Me parece que eso No lo puede conocer nadie ¿Usted considera Que la federación Está convencida Del proyecto Con Juan Reynoso? Yo considero Que la gente Que está cerca Al proyecto Y que entiende Lo que se está haciendo Y que estuvo En las conversaciones Preliminales Está convencida ¿Quiénes son esas personas Para usted? No me gustaría Entrar en detalles Sobre eso Porque puedo Probablemente Meterme en lugares Donde no me corresponda ¿Quiénes son esas personas ¿Quiénes son esas personas Que están en las conversaciones ¿Quiénes son esas personas Que están en las conversaciones ¿Quiénes son esas personas ¿Quiénes son esas personas Gracias. 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 Gracias.